Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. Con ustedes nuevamente Nicolás Pireda, Director Asociado del Programa de Medicina Urgencia y Emergencia Universidad San Sebastián y Clica Santa María. En este video vamos a hablar de la reanimación en embarazada. Y la pregunta que hay detrás es si realmente están preparados o no. Las conclusiones, ¿qué cosas deberían llevarse a este video? Primero, que la embarazada no está preparada para mantener estados de shock, por lo tanto hay que ser proactivo con ella. Recordemos siempre que trabajamos con dos pacientes, la embarazada y el feto. La regla de oro, la única manera que tenemos de ayudar al feto es reanimando a la madre. Y por último, embarazada en paro, la guagua debería estar fuera al quinto minuto. ¿Qué es lo que vamos a conversar un poco? ¿Por qué las embarazadas toleran muy mal el shock? Algunas recomendaciones en reanimación previo al paro. Luego vamos a enfocarnos en la embarazada en paro. Y por último, un par de palabras de la cesárea perimorte. Lo primero es, y mis disculpas si es que hay alguna mujer embarazada que escuche este video, pero las embarazadas en el servicio de urgencias son una verdadera pesadilla. No solo por la presión, entre comillas, social que existe, ya que la madre, sobre todo las primerizas, habitualmente llegan angustiadas, llegan con un montón de miedos y un montón de mitos alrededor del embarazo y la enfermedad, que muchas veces es muy difícil de manejar. Y no solo eso, sino también en la familia, que muchas veces los maridos están más nerviosos que la mamá. Pero no solamente eso, sino que desde el punto de vista fisiopatológico, la embarazada está muy mal preparada para preparar los estados de shock. ¿Y eso por qué? Es porque durante el embarazo normal se producen algunos cambios fisiológicos que todos van siendo más evidentes hacia el final del embarazo. Primero, cuando hablamos de vida aérea, las embarazadas tienen edema de mucosa, las mucosas son más friables. La capacidad residual funcional disminuye en un 20%. ¿Y esto por qué? Porque sube el diafragma hasta 4 centímetros, aumenta el chante intrapulmonar y existe una disminución de la compliance torácica. Por lo tanto, el tórax, a la embarazada le cuesta más ventilar. Y esto es por el crecimiento de las mamas y por el útero, que a medida que avanza el embarazo, va metiéndose cada vez más en el abdomen. Aquí lleva esto, y esto es un gráfico que no sé si probablemente se lo he mostrado en algún otro video, pero a mis residentes se lo he mostrado infinitas veces, porque es muy interesante al momento de pensar en manejar una vía aérea. En el eje de las X tenemos el tiempo de apnea, y en el eje de las Y tenemos la saturación. Vean cómo un adulto normal puede estar hasta 8 minutos antes de caer bajo 90% de la saturación, con una preoxigenación adecuada. Versus nuestra embarazada, que antes de los 3 minutos ya estamos bajo 90%. ¿Y cuál es el punto? Que la curva de saturación tiene esa forma. Por lo tanto, cuando estamos en 90, para llegar a 60, por ejemplo, son algunos segundos. Por lo tanto, no tenemos tiempo. Desde el punto de vista circulatorio, el gasto cardíaco aumenta un 30% con las no embarazadas, y disminuye si es que la embarazada se pone en decúbito supino. 17 hasta un 20% del gasto cardíaco, o sea, un quinto de todo lo que expulsa el ventrículo, va a terminar al útero, sobre todo hacia el final del embarazo. Se produce además una anemia fisiológica, ya que hay un aumento del volumen circulante efectivo, en mayor proporción al aumento que hay de los glóbulos rojos, y hay más volumen a menor presión. Y la frecuencia cardíaca basal sube entre 10 a 20 latidos por minuto. Hay un mayor consumo metabólico, hay cambios en el pH gástrico, por lo tanto, deberíamos asumir que la embarazada tiene el tomago lleno siempre, y la hipotensión que puede ser fisiológica. Uno de los temas sumamente importantes, sobre todo en la embarazada más de término, es que sobre las 20 semanas, y eso significa el útero del ombligo, el útero sobre el ombligo, comienza a aparecer esto que se llama la compresión abortocaba. Y no es más que la compresión directa de estos grandes vasos, por el útero. Empeora, por supuesto, con el decúbito supino, o sea, con la paciente acostada, y mejora si ponemos a nuestra embarazada en decúbito lateral izquierdo, ya que así logramos desplazar el útero y descomprimir la vena cava inferior, logrando así restablecer la precarga. Con una vena cava inferior comprimida, disminuye el gasto cardíaco hasta un 80% comparado con la paciente no embarazada. O sea, tenemos dos pacientes iguales, de 20 años, sin antecedentes, ninguna de las dos, una embarazada de término, la otra no, la embarazada de término, la acostarse, tiene un 80% menos de gasto cardíaco que la paciente de 20 años sana normal. Ahí hay una foto, ojalá que esta imagen no tengamos que verla muy seguido, porque significa que las cosas no van bien para la embarazada, ya que se trata de evitar el escáner a toda costa. Pero fíjense cómo el útero comprime los grandes vasos. Por lo tanto, aquí llegan todos estos cambios. Primero, de saturación más rápida. Segundo, que el masaje sea inefectivo por la disminución de la compleja torácica, y por otras de las justificaciones que hemos dado. Si normalmente logramos entre un 10 a un 15% del gasto cardíaco con nuestro masaje externo, en la embarazada claramente estamos por debajo del 10% del gasto cardíaco normal con un masaje cardíaco externo. Tenemos el chanto uterino, por lo tanto vamos a tener menos sangre para distribuir hacia los órganos nobles de la paciente. Bien y difícil, estómago lleno. Además tenemos, no olvidemos el feto. Y sabemos que el feto tiene una pésima tolerancia a la hipoxia, al hipercarbia y a la acidosis. Que son, al menos la hipercarbia y la acidosis, son dos de las alteraciones más precoces en los estados de shock. Por lo tanto, créanme cuando les digo que la embarazada es una pesadilla en el momento de llegar al servicio de urgencia con alguna enfermedad grave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero ser proactivos con la embarazada. No se confíen en que la paciente que tuvo un trauma menor está de hipotencia porque está embarazada de término o está taquicárdica porque es fisiológico. No confiarse en la anemia fisiológica, sobre todo en la embarazada que ha sufrido trauma. Porque si confiamos en esto, claramente van a haber pacientes en las que se nos van a escapar signos precoces de complicación. Y el punto es que la mamá puede tolerarlo bastante bien, hasta muy avanzada la enfermedad. Pero recuerden que tenemos el feto, que tolera pésimo la acidosis y tolera pésimo la hipercarbia. Hay que tener un bajo umbral para garantizar intervenciones. ¿Qué significa eso? Hay que reanimarlas con volumen, hay que tener un bajo umbral para transfundir a estas pacientes, ya que la anemia fisiológica, en el fondo, empeorada por un sangrado, por ejemplo, va a hacer que el transporte de oxígeno baje en forma dramática. Y esto incluye también para las imágenes diagnósticas. Y aquí, parar un segundo y pensar siempre, el escáner que le voy a pedir a mi paciente, ¿va a cambiar la conducta, sí o no? Si la respuesta es sí, tomen el examen. Buena educación a la paciente, buena educación a la familia, conversen con el radiólogo, con los tecnólogos, les van a hacer firmar 20.000 papeles, pero bien, o sea, si necesitan el escáner, porque necesitan tomar una decisión con respecto a eso, adelante, hagan el escáner. Si lo pueden evitar, o tienen métodos diagnósticos alternativos, que son razonablemente similares en cuanto al rendimiento, por supuesto agotemos todas las posibilidades. Pero si llegan al punto donde tienen que decidir si tomar o no tomar un escáner, la pregunta que tienen que hacerse es, ¿para qué voy a tomar ese escáner? ¿Qué voy a hacer con el resultado de ese escáner? Y por último, como recomendación, hay que tener una excelente relación con la familia del paciente. Hay que explicar, acompañar durante el proceso, como conversamos inicialmente, la angustia que hay en torno a la embarazada enferma, tanto por la paciente como por los familiares, es tremenda. Y las posibilidades de que las cosas empiecen a salir mal o no salgan bien, no sé si son altas, pero existen claramente. Y las embarazadas rápidamente pueden compensarse, por lo tanto, una buena relación con la familia del paciente les va a ayudar muchísimo en esos momentos. Recuerden, la regla de oro, la única manera que tenemos de ayudar al feto es reanimando bien a la madre. Cuando ingresan pacientes enfermas, pacientes choqueadas, pacientes graves, todo el mundo, o la mayoría de la gente, de los doctores, se van directamente a evaluar cómo está el feto. Y pierden la noción de que en realidad lo único que podemos hacer por ese feto, dependiendo de su edad gestacional, es tratar bien a la madre. No tenemos cómo llegar al feto para aplicar un tratamiento específico. ¿Ya? Por lo tanto, insistir, la única manera que tenemos de ayudar al feto es reanimando bien a la madre. Ok, hicimos lo mejor que pudimos, pero la cosa no anduvo bien. La embarazada cayó en paro cardiorrespetatorio. Por lo tanto, ¿qué crees que hacemos ahora? Y esta es quizás la diapositiva más importante de la presentación. Y habla de la embarazada en paro y tira una línea de tiempo de manera inmediata, que va desde el T0, desde que la paciente cae en paro, o desde que el paciente ingresa a nuestro servicio en paro. Acuérdense que la información que podemos obtener del personal de prehospitalario o de la familia, muchas veces equívoca. Por lo tanto, asumir que el T0 es la vez o el momento en que ustedes conocieron a la paciente. Duhadio se extiende, tiene dos puntos importantes, los 4 minutos y los 5 minutos. En el T0, iniciamos nuestra RCP, vía aérea precoz y oxigenación. ¿Por qué vía aérea precoz? Hemos insistido un montón de veces que el paro de la vía aérea es secundaria y que importa más la parte circulatoria. En el caso de la embarazada, un poquito distinto, porque ya vimos que desaturan muy rápido. Por lo tanto, basta 2 a 3 minutos de paro para que la saturación de la paciente esté en 60. Y la hipoxia es algo que el feto tolera extremadamente mal. Por lo tanto, tenemos que asegurar una vía aérea y oxigenar a esa paciente. La segunda pregunta vital es la edad gestacional. Y aquí el corte va a ser solo las 20 semanas. O el útero sobre el ombligo. Si la respuesta es no, tenemos un solo paciente. Figuradamente hablando. O sea, el feto no es más que un feto y lamentablemente, bajo las 20 semanas, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a menos que sobreviva la madre. Por lo tanto, continuamos con nuestra RCP habitual. O sea, la respuesta es sí, tenemos que prepararnos para la cesareperimuerte. Fíjense dónde dentro del algoritmo ya estamos hablando de la cesareperimuerte. No hemos llegado ni siquiera a los 4 minutos. ¿Qué significa prepararse para la cesareperimuerte? Y es, aquí necesitamos toda la ayuda que vamos a tener. Ginecólogos, cirujanos, neonatólogos, nuestro equipo de pediatría. El que quiera venir a ayudar, o el que esté cerca para venir a ayudar, que nos venga a ayudar. ¿Por qué prefiero un ginecólogo? Porque el ginecólogo tiene claramente más experiencia que yo en hacer una cesárea. ¿Por qué al cirujano? Porque el cirujano tiene claramente más experiencia que yo en hacer procedimientos quirúrgicos, como es una cesárea. Y el neonatólogo, porque quiero que la guagua que vamos a sacar sobre las 20 semanas de gestación tenga una atención inmediata adecuada. Llegamos al minuto 4. ¿Existen signos de retorno a circulación espontánea o de perfusión con el masaje? Si la respuesta es no, tenemos que hacer la cesárea de penipuerte. Y la guaguita afuera, al quinto minuto. Si se fijan, el tiempo destinado a hacer el procedimiento es, en teoría, un minuto. Es un procedimiento que lo vamos a discutir más adelante. No dentro de esta misma presentación, el cómo hacerlo. Pero que es un procedimiento que no es, o sea, no es difícil de hacer. Desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, un montón de puntos de vista, es tremendamente complejo. Pero desde el punto de vista técnico, es un procedimiento que es simple. Hacemos nuestra cesárea, y ahora sí, efectivamente, tenemos dos pacientes. Por lo tanto, continuamos el RCP con nuestra paciente embarazada, y además, necesito un segundo equipo que comience con la reanimación del feto. En cuanto a maniobras de reanimación, ¿alguna diferencia con la paciente no embarazada? Recordar la compresión de la vena cabina inferior. Lo ideal es que la paciente pudiera estar en decúbito lateral izquierdo. Pero al poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, se dificultan las compresiones. Ahí podemos hacer menos fuerza, y logramos transmitir menos fuerza a ese corazón. Por lo tanto, el masaje es altamente inefectivo. Hay distintos estudios que muestran que en 27 grados se transmite hasta un 80% de la fuerza. Y lo segundo es la oxigenación, y la intubación precoz. Aquí sí necesitamos manejar la vida aérea, apenas nos encontramos con este paciente. ¿Cómo logramos descomprimir la vena cabina inferior? Existen estas tablas que ahí están los 27 grados calculados. Existe esta maniobra que requiere dos operadoras, pero que es altamente inefectiva para el servicio de urgencia. Y existe el desplazamiento manual del útero. En la foto se ve un desplazamiento con una mano, y en el dibujo se ve un desplazamiento con dos manos. Si tienen las manos suficientes para ayudar, es preferible la con dos manos. Logro una mejor descompresión del útero que con una mano. Aparte que en la foto el personaje que está desplazando el útero con la mano derecha tiene que además ventilar con la mano izquierda. Por lo tanto, claramente alguna de las dos acciones las va a hacer mal. Por lo tanto, si tienen ayuda y tienen manos de sobra, usen el desplazamiento uterino a dos manos. La edad gestacional, saberla lo antes posible. Entender que son dos pacientes y que hay límites que son distintos. Y aquí podemos tener discusiones desde el punto de vista ético, de lo que es el aborto. Pero, ¿por qué es esto? Porque la mamá está demostrado que sobre las 20 semanas, si uno saca la guagua, tiene posibilidad de sobrevivir. Ahora, el feto, la guagua, tiene demostrada posibilidad de sobrevivir sobre las 24 semanas. Por lo tanto, tenemos un gap ahí de cuatro semanas donde pudiera ser más compleja la decisión. Aún más compleja. ¿Qué cosa es importante de esto? Vamos a conversarlo más adelante, pero mencionarlo al tiro es conozcan su centro. Conozcan cuáles son el límite inferior de viabilidad que tiene su centro en particular. Ya, no tiene ningún sentido sacar una gubita a las 25 semanas si en el centro que están no hay una unidad de neonatología y jamás ha sobrevivido ningún feto sobre las 30 semanas, por ejemplo. Lamentablemente, esa gubita no tiene mayor chance. ¿Por qué 20 semanas? y las 20 semanas como en el dibujo es donde comienza la compresión de la vena cava inferior. Ahí empieza a producirse este cambio hemodinámico que pudiera beneficiarse de vaciar el útero. Mejora la posibilidad de retorno de circulación espontánea pese a que el feto no sea vila lo que comentábamos entre las 20 y las 24 semanas. Por lo tanto, esa es la razón de por qué la mamá tiene un límite de 20 semanas. Porque las 24 semanas como conversábamos se considera el límite bajo de viabilidad general. Por lo tanto, depende mucho de cada centro y tienen que conocer su realidad local. La edad gestacional, hasta el 8% de las mujeres embarazadas en urgencia no saben que están embarazadas. Habitualmente, por supuesto, estos son embarazos más chicos. Por lo tanto, es raro que una embarazada de 25 semanas llegue con dolor abdominal y termine siendo que está en un trabajo de parto prematuro. Nos ha pasado al menos en dos ocasiones, pero no es lo más frecuente. Hay que agotar los recursos. Y eso es, no uno, pero mandar a alguien a buscar una eco reciente, información de la familia, etc. Buscar los carnés de control. Ahora, nunca hay tiempo para esto. Y las decisiones tienen que tomarse de manera rápida. por lo tanto, una manera rápida y fácil de acordarse es el útero sobre el ombligo. Si hay tiempo, que nunca hay tiempo, los software de las máquinas de ultrasonido tienen el diámetro biparietal con el software incluido. Por lo tanto, uno puede medir el diámetro biparietal desde la tabla externa a la tabla interna y con eso sacar un estimado de la edad gestacional. No busquen, si es que están en la duda, pocas veces les va a ayudar la ecografía. Imagínense el escenario, embarazada, en paro, tratando de hacer las mediciones, pocas veces sirve. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que llevarse para la casa? Y es que el gatillo de la cesárea perimortem es el útero sobre el ombligo. En cuanto a la cesárea, ampliamente conocida, debatida y discutida, por supuesto, la mitología está llena de casos. En el imperio romano pusieron una ley en el fondo donde ninguna mujer debía ser enterrada con su hijo en el vientre. Esto obligaba que una vez que la mamá moría sacara al feto del útero. Entre 1700 y 1900 era obligación del médico a hacer esto y claramente era muy resistida y los resultados de sobrevida eran pésimos, eran nulos. La mortalidad era el 100%. Ahora, con el cambio de los tiempos, el inicio del antibiótico, la anestesia, hacer los procedimientos estéril, cambió las causas de mortalidad materna. Pasaron de ser infecciosas a ser mortalidad principalmente cardiovascular. Antes se morían de sepsis y de hemorragia. Ahora se mueren de la primera causa de mortalidad embarazada es cardiovascular. Por lo tanto, mejora la sobrevida materna y mejora la sobrevida fetal. Este personaje es Burn Cats. Este trabajo lo publicó en el año 1986 donde discute precisamente este cambio de perfil de mortalidad en las mamás. Menos infecciones y desidratación, más cardiovascular y más trauma. en 1986 ya recomienda hacerla en toda mujer embarazada sobre 20 semanas y en este paper recomienda hacerla temprano y entre comillas tiene esta regla de los 4 minutos. Este mismo hombre el año 2005, o sea, varios años después, del año 86 al 2005, hace una revisión de los casos publicados de cesárea perimorte entre los años 85 y el 2004. Encontró 38 casos de los cuales 34 fetos terminaron vivos y 4 que vivieron inicialmente. Por lo tanto, todos los reportes de casos donde se sacó el feto inicialmente sobrevivieron. 4 de ellos finalmente murieron. Y 20 de las madres tenían causas reversibles. De estas 20 madres con causas reversibles, 12, o sea, más de la mitad sobrevivieron. Aquí todo el mundo dice pero hay un sejo de publicación porque ¿quién va a publicar que se le murieron los dos pacientes? Y es cierto, pero ¿qué importa? Partamos de la base donde tenemos dos pacientes que están muertos. Por lo tanto, nuestro peor outcome es que se mantengan muertos. Si uno puede hacer alguna intervención por cruenta o por salvaje que le parezca a alguno en donde podemos recuperar una o incluso las dos vidas creo yo que vale la pena intentarlo. Esto desde el punto de vista estadístico no tiene ningún valor por los n que son chicos y probablemente nunca va a tener n mayores ni trabajo doble ciego randomizado por lo tanto olvídense de eso. Es solamente para mostrarles que hay una tendencia de que mientras antes se haga parece mejor. Aquí están las guaguitas que sobrevivieron solamente para mostrarles que esto se puede hacer y que existen datos que avalan y que muestran que las guaguas pueden sobrevivir y no solo las guaguas sino también las madres. ¿Por qué hacerla? Mejora el rendimiento de nuestra reumación y aumenta de forma considerable la probabilidad de retorno a circulación espontánea de la madre. Cuando vaciamos el útero lo que hacemos es descomprimir la vena cada inferior aumentamos la precarga y además no solo eso recuperamos hasta un 20% del gasto cardíaco en las embarazadas de término. Y segundo lugar es la única posibilidad de sobrevivir del feto. Cuatro minutos de anoxia se traduce habitualmente en daño neuronal irreversible para esa guagua. Por lo tanto mientras antes lo hagamos mejor. El debate se pueden imaginar que un procedimiento como este claramente va a ser debatido. ¿Qué dicen los que son contrarios a esto? Primero que nunca se debe realizar el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque son médicos no expertos realizando un procedimiento quirúrgico. La respuesta a esto es muy fácil y es tiempo. Si usted o el sistema de salud está dispuesto a tener un ginecólogo ahí las 24 horas del día los 7 o sea las 24 horas del día los 7 días de la semana para un evento que es uno cada 20.000 partos cada 20.000 nacidos vivos entonces adelante. Pero la realidad creo yo en ninguna parte del mundo es esa. Los ginecólogos habitualmente son interconsultores de llamada por lo tanto se demoran algún tiempo en llegar después de que hacemos nosotros el llamado y estamos hablando de la regla de los 4 minutos por lo tanto habitualmente el ginecólogo no va a llegar dentro de los tiempos que sean necesarios y sabemos que mientras antes lo hagamos mejor por lo tanto es un procedimiento que deberíamos saber hacer al menos haberlo estudiado al menos saber la teoría y estar preparados para que Dios no quiera llegue a ese día donde tienes que manejar una embarazada de 28 semanas que ingresa en paro segundo consumimiento de los padres en realidad esto es un procedimiento de emergencia como cualquier otro uno habitualmente cuando tiene que hacer una secuencia de intubación de emergencia no le pide consentimiento al paciente ni a la familia es una cosa que estás haciendo en beneficio del paciente y aquí es lo mismo no es para que ganar experiencia nosotros y para que aprendamos a hacer una cesárea es porque realmente es la única posibilidad de sobrevida de la guagua y muchas veces de la mamá también el último punto que dicen el temor a las demandas o sea ¿por qué no hacerla? y hasta la fecha en Estados Unidos que son los reyes de la demanda no existe ninguna demanda reportada por haber hecho una cesárea perimuerte ¿ya? así que desde ese punto de vista estamos bastante seguros bien pues por lo tanto las conclusiones primero la embarazada no está preparada para mantener estado de shock hay que ser proactivo con ella hay que manejarla en forma precoz para evitar que caigan en paro recordar que trabajamos con dos pacientes sobre todo sobre las 24 semanas de embarazo la única manera de ayudar al feto es reanimando a la madre independiente de la edad gestacional de la guagua la única manera que tenemos de llegar al feto es dándole a la mamá lo que necesita y por último embarazada en paro guagua fuera al quinto minuto nuevamente les dejo ahí la línea de tiempo con el esquema y para terminar una vez si es que les llega a tocar esto ojalá no les toque créanme que van a tener la atención de los medios van a tener la atención de los pacientes en ese momento pero algo que es quizás más perverso es que van a tener la atención de nuestros colegas de los ginecólogos de los cirujanos de todo el mundo de las enfermeras de los paramédicos y les aseguro que aunque este procedimiento esté bien indicado y hay evidencia que lo avale si es que tienen que hacerlo los van a mirar feo los van a mirar como locos como se les ocurre que están haciendo casi que es una carnicería este caso le tocó en el hospital de la ciudad de la ciudad de la ciudad a uno de mis compañeros de turno un compañero de turno es uno de mis amigos estaba un año antes que yo en la beca y a menos de un año egresado de la beca ya habiendo terminado su formación y estando de turno ingresa esta joven en paro cardiospiratorio ya tenía un embarazo de 25 semanas aquí se intoxicaba monóxido de carbono nunca se supo que es lo que tenía finalmente pero el paciente ingresó en paro se hizo lo que había que hacer ya y ustedes saben ahora que es lo que tienen que hacer si no lo hacen creo yo que desde la desde su frontis hacia afuera no les va a pasar absolutamente nada ya pero como hacen para pegarse un parche cubrita en el alma ya porque ahora si decidieron escuchar este video ya saben que hay algo más que le pueden haber ofrecido a su paciente ya no dejen de hacer esto por miedo al que van a decir por miedo al que pucha me van a demandar pucha pero como voy a hacer eso o sea estudienlo no lo o sea sepan bien como hacerlo más importante que cómo hacerlo sepan en quién hacerlo cuáles son las indicaciones que están claras para este procedimiento pero no dejen de hacerlo por todas esas otras razones porque si no todo el mundo va a pasar como una paciente más la pena y la emoción del momento de que se nos murió una paciente embarazada pero créanme que ustedes van a quedar con eso adentro el hecho de saber que pudieran haber hecho algo más y que no lo hicieron por la razón que haya sido este hombre es el doctor Oscar Navea es residente en este momento de staff del programa de medicina urgencia en la Universidad Católica y es mi compañero que a menos de un año egresado le tocó manejar esta paciente él decidió hacer lo que sabía que tenía que hacer y lo hizo se ganó un par de meses de comentarios de pasillo de pelambre entre comillas de que pucha este hombre yo me acuerdo llegué al turno siguiente o al subsiguiente y uno de mis mejores amigos cirujanos me pregunta oye ¿qué le pasó a Navea? hizo un brote psicótico pero así realmente preocupado por lo tanto ese es el nivel de poca preparación que tienen nuestros colegas con respecto a este tema él hizo lo que tenía que hacer y creo yo y habiendo conversado alguna vez este tema con él que pese a lo cruento pese a todo lo que lo que conlleva hacer un procedimiento así él puede dormir tranquilo muchas gracias espero que este video les haya de ayuda un abrazo nos vemos con el siguiente el siguiente chau